El 23 de junio de 1993 inició transmisiones Canal 22, ubicado aquí, en las instalaciones de los estudios Churubusco. Así, desde hace 30 años, ha venido operando a través de la concesión XEIMT-TV, una televisora pública de carácter cultural, cuyo primer director, por cierto, fue el gran escritor, traductor, diplomático, José María Pérez Gay, y aquí, ahora, estamos para contarles esta historia. Así es, Javier, sin olvidar que la historia del 22, el Canal Cultural de México, tuvo que ver con la exigencia de numerosos intelectuales, científicos y artistas que pidieron precisamente una televisión de corte cultural que no fuese, además, privatizada. Por eso, es importante recordar esta historia y lo haremos a través de las charlas que sostendremos con los comunicadores Miriam Moscona y Pepe Gordo. Nuestro compañero Óscar Helguera dará cuenta de otra parte de Canal 22, que es este espacio, con la X en la frente, que el 18 de junio cumple un año de haber nacido. Nos va a presentar momentos importantes y personajes fundamentales. Así es, Javier, y tendremos también a nuestra compañera Norma Guzmán, que en México, en 100 objetos, nos cuenta la historia detrás de la antena del Canal 22, ubicada en el Cerro del Chiquihuite, aquí en la Ciudad de México. Todo está listo, les invitamos, comenzamos con la X en la frente. Un decálogo indispensable para cualquier trabajador de los medios públicos podría ser el siguiente. 1. Servirás a las audiencias por sobre todas las cosas. Rating cero es corrupción. 2. No tendrás jefes ajenos por encima de ellas, aunque sean posibles anunciantes. 3. No robarás usando el medio en tu provecho o para hacer tu agenda personal. 4. No usarás el nombre del medio en vano para dar charolazo o recibir canonjías. 5. No matarás buenos contenidos con malas producciones o falsos conductores. 6. No cometerás adulterio mezclando formatos de la televisión comercial para subir puntos de rating, porque debes ser ventana de ciudadanos y no cazador de anunciantes o favores. Nada de programas de cultura buena onda, que solo tienen onda y cero cultura a costa del presupuesto. 7. No levantarás falso testimonio contra la diversidad racial, sexual, artística o cultural. Nada de alta cultura o cultura popular. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. 8. No codiciarás la producción de tu prójimo, ni su inventiva, ni sus colaboradores, ni su share, ni su rating. Y no copiarás sus programas. 9. Seis días trabajarás y el séptimo tendrás doble jornada. 10. Las audiencias son fuertes y celosas, dadoras de credibilidad o descrédito. Servirlas es tu principal objetivo. Este decálogo, lejos de ser una locura, forma parte de la realidad de medios como la BBC de Londres, la Deutsche Welle y Canal 22. A mediados de 1990, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari planteó la desincorporación de la televisora pública Inmedición. Esto dentro de un paquete de empresas de telecomunicaciones que se constituía dentro de un llamado paquete de medios. Fue así como la gran infraestructura de la Red Nacional 7 de Corte Cultural pasó a transmitir contenidos de corte comercial. Esto provocó que a inicios de 1991 un grupo de 800 intelectuales mexicanos propusiera formalmente al gobierno federal que dentro del paquete de medios se reservara la señal del 22 para hacerla de corte cultural como terminó sucediendo a finales de ese mismo año. Y de esta manera surgió el Canal 22 como una televisora pública para apoyar el desarrollo de una sociedad democrática, plural y crítica. Canal 22 es una referencia en la cultura mexicana. Cumple 30 años, pero ¿cómo nació? Bueno, comencemos por un anuncio que salió en todos los diarios, un desplegado firmado por 800 intelectuales, académicos, profesores, miembros de universidades, que le pedían al entonces presidente Salinas que no vendiera el Canal 22, sino que lo convirtiera en un canal cultural. Esto es, le estoy hablando del año de 1991 hacia julio de 91. Los responsables de este desplegado, que juntaba, como le dije antes, 800 firmas, fueron Carlos Monsiváis y Héctor Gellar Camino. Ellos fueron los dos responsables de este desplegado, al cual se sumaron después, tres meses después, 1.200 firmas. Por firmas entiendo aquí universidades, grupos culturales, promotores culturales, escritores, etc. La gente de televisión hace televisión, pero ¿cómo es que un escritor y un escritor de muy buen calado fuera o se convirtiera en el director de Canal 22? Cuando a mí el presidente Salinas me nombra, había desde luego una terna. Yo dudé mucho en aceptar porque no sabía yo nada de televisión. Yo soy un escritor de profesión y francamente no sabía yo qué hacer con un canal. Pero un canal cultural me llamaba la atención, sobre todo porque el 9, el Canal 9, se había retirado de Televisa. Televisa había, por decirlo así, borrado el Canal 9, que era un buen canal. No era un canal como no se puede imaginar que Televisa lo hubiese producido. Era un muy buen canal. Entonces eso me entusiasmó y empecé en una aventura que no nos llevaba a ningún lado. El 19 de marzo de 1993 en Los Pinos, con todo y el gabinete presidencial, me dio el nombramiento Salinas, perdón, el expresidente Salinas, y después de eso comenzamos a trabajar. Yo no tenía idea de lo que era una banda UHF. Entonces comenzó mi verdadero aprendizaje. La ultra alta frecuencia, ultra high frequency, pues era una cosa insólita en la televisión mexicana. Nuestras condiciones eran casi miserables. La antena que estaba en el ajusco era una antena unidireccional. Es decir, caía de frente en la Ciudad de México y en el Iberto Frías 132 lo podían ustedes ver, pero en el Iberto Frías 133 ya no lo veían. Entonces yo me di cuenta de esto y de la situación que reinaba con la frecuencia misma. ¿Qué quiero decir por reinaba? No me va usted a creer, pero la frecuencia estaba embargada y embargada por un particular. Es decir, no podíamos salir al aire mientras hubiese una situación jurídica tan complicada como es un embargo. ¿Y cuáles serían los retos que enfrentó José María Pérez Gay, escritor, alguien que nunca había hecho televisión en la vida? Habían hecho estudios, Salvador Novo al respecto, pero él enfrentaba otra situación. Empezamos a imaginar un canal ideal y empezamos a hacer una especie de asamblea de folletos y programaciones y armamos un canal ideal. ¿Qué quiero decir con un canal ideal? Bueno, empezamos a ver las materias. Nos enfrentamos con una gran dificultad. La producción nacional era carísima y por fin, ocho meses después, le hablo del 19 de marzo de 1992 al 8 de diciembre de 1992, el mismo año, llegó el presupuesto. Llegaron 32 millones de pesos, 3 millones de dólares en aquel entonces. Comencé a interiorizarme del negocio de la televisión, fui a varias ferias a comprar programación y en ese momento la BBC de Londres, la Antena 3 francesa, la TV española, pero sobre todo la televisión de Quebec nos ayudaron en el primer momento. La televisión de Quebec era una televisión multilingüista, se hablaba igual francés que inglés y al mismo tiempo la idea era lanzar un noticiero cultural que usted conoce en memoria. Y creo que hicimos algo muy importante, la videoteca de este canal, creo que es una de las videotecas que mejor equipadas están culturalmente en el mundo. Y que no valdría la pena borrar lo que desde 1992 hasta el año 2000 se consignó día a día en el noticiero, hasta el 2006. Nosotros los mexicanos, o nuestra historia, nos impide tener memoria. Yo no concibo cómo toda la historia del Canal 13 quedó borrada de un golpe porque las cintas se necesitaban para sobregrabar en otras cintas. ¿Y cuál habrá sido para su primer director su contribución más importante? Yo creo que el Canal 22, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, ha contribuido a la memoria mexicana y a la memoria cultural mexicana. Toda televisión, aunque sea de nicho, aspira a llegar al mayor público posible. Esto lo tenía presente y fue un reto para José María Pérez Gay. Hacer que la minoría de hoy llegue a ser la mayoría de mañana. La minoría que observa, que ve, que está acostumbrado a los programas del Canal 22, podría llegar a ser la mayoría de mañana. Es una utopía, pero eso es, muy cerca, al borde del olvido. Y yo creo que la lucha de la televisión cultural es contra la memoria, es a favor de la memoria y contra el olvido. Yo diría que el Canal 22 ahora tiene que volver al cauce cultural nacional e internacional y abrir las ventanas. Un canal cultural es abrir las ventanas al mundo, abrir a México, en el sentido, las ventanas de México al mundo y dejarlas entrar. Pero también abrir las ventanas de nosotros mismos adentro. Esta fue la visión de José María Pérez Gay sobre el inicio de Canal 22. Han pasado 30 años, los retos continúan y seguramente el futuro también. Seguimos aquí con La X en la Frente. Desde sus inicios, Canal 22 se ha distinguido como una televisora pública dependiente de la Secretaría de Cultura, ofreciendo contenidos y series a los televidentes enfocados en dar una mejor comprensión del mundo a través de la cultura. Y precisamente a lo largo de estos 30 años se ha distinguido por ser también un espacio incluyente, abierto, diverso y con contenidos de alta calidad que lo distinguen de aquellos de la televisión comercial. Por eso hay que decir que también desde sus orígenes, Canal 22 se ha mantenido transmitiendo en sus instalaciones ubicadas dentro del complejo de los estudios Churbusco, aquí al sur de la Ciudad de México. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Oscar Helguera nos ofrece una pieza con momentos y personajes de los más importantes a lo largo de este primer año del aniversario de Con la X en la Frente. Hace un año, con el fin de ampliar los contenidos de este canal, surgió la revista semanal Con la X en la Frente a iniciativa de la Dirección de Noticias y con todo el apoyo de la Dirección General de este canal. Se trata de hacer una reflexión semanal a través de figuras mexicanas importantes y destacadas, bien sean ellos escritores, artistas, comunicadores, historiadores, investigadores o científicos. En el fondo se trata de destacar el orgullo de estos mexicanos y de sentirnos contentos con lo que es nuestro país y su cultura. Y por supuesto de ahí el nombre Con la X en la Frente, porque la X está en el centro de la palabra México. Y esta es la reflexión que nos ofrece a un año de distancia Oscar Helguera de esta celebración, el primer año de Con la X en la Frente. Adelante. A un año ya del inicio de Con la X en la Frente, lo celebramos con un breve repaso por algunos momentos icónicos de nuestras diferentes emisiones. La X en la Frente es en origen el nombre de una antología de textos de 1951 de Alfonso Reyes, donde decía que la patria es una X, cruce de planos y caminos. Agregaba, le tengo apego a mi X como a una reliquia histórica, a un discreto santo y seña en que reconozco a los míos. Así, con la X en la Frente, es un espejo donde nos reconocemos en los otros. Y estos son algunos de esos otros que nos han acompañado en este primer año. El primer programa dedicado a Carlos Fuentes, entrevista con su viuda la periodista Silvia Lemus y su amigo el politólogo Porfirio Muñoz Ledo y desde el Museo Casa de Carranza. Visitamos a la leyenda del cine y teatro nacional, Ignacio López Tarso. Dedicamos un muy emotivo programa a Elenita Poniatowska. Me chivea mucho las entrevistas. Recordamos a Carlos Monsiváis y su mirada ecléctica del mundo. Y era lo que algunos consideran la frivolidad de Monsiváis. La alta frivolidad. Era realmente el conocimiento de la cultura popular mexicana. A Octavio Paz, a 25 años de su partida, le dedicamos un programa. Chabela Vargas, la mexicana que nació donde se le dio la gana. Sigue escuchando nuestra música. Paseamos en Trajinera acompañados del mítico ajolote. Hablamos de los oscuros temas de la guerra sucia. Celebramos a nuestra diva, la gran Silvia Pinal. Visitamos los estudios Churubusco, pretexto perfecto para jugar al cine. Pero a usted se le ocurre una historia mejor. Nos llenamos de orgullo con el ballet de Amale Hernández. Nos enamoramos con el bolero. Y bailamos con nuestros mejores trajes en el Salón Los Ángeles. Sonora Santanera. ¡Eh! La Boa. ¡Tarán! Así, pasamos por museos, casas de cultura, talleres comunitarios. Platicamos con artistas y creadores, académicos, funcionarios de diversos sectores, especialistas de infinidad de temas. Además, navegamos y volamos para acercarnos a las más diversas expresiones de lo que nos representa y nos retrata ese México que nos llena el alma, que nos entusiasma por lo que es y será, y nos enorgullece por lo que fue y nos heredó. Celebramos que nos acompañen. Celebramos un año y celebramos reconocernos en lo mexicano con la X en la frente. Y continuamos con la X en la frente y no se vaya porque al regresar, tendremos una conversación con Miriam Moscona, quien fuera también pionera de Canal 22 hace 30 años y en México en Cien Objetos. Tendremos también más tarde a Norma Guzmán, que nos cuenta la historia detrás de la antena del Canal 22 ubicada en el Cerro del Chiquihuite, aquí en la Ciudad de México. Un rostro muy conocido, pero sobre todo muy reconocida su trayectoria como escritora, comentarista y también participante de Canal 22 a través de un segmento. De verdad, muchas gracias por estos minutos, Miriam Moscona. No, al contrario, encantada de conversar. Miriam, ¿cómo era ese Canal 22 iniciando? Pues mira, el Canal 22 tuvo una narrativa visual desconocida en México. Fuimos el primer rostro de ese linaje del que me siento muy orgullosa de haber pertenecido. Ni Pepe ni yo, que fuimos los conductores del noticiario 930, que dicho sea de paso, era la única producción realmente mexicana, porque el Canal 22 salió y también eso le dio un sello de originalidad, porque eso es algo que no se había visto en general en la televisión en México, con programas magníficos de producciones alemanas, francesas, italianas. Yo creo que eso también hizo que se concentrara un público de una forma sorprendente. Nos veía toda la gente interesada en cultura. Y bueno, mira, el centro de gravedad, vamos a decirlo así, de Canal 22 se ha movido. Y bueno, mal haría en no haberse movido, porque lo que no se mueve se petrifica. También me gustaría recordar, ¿sabes? Sí, por supuesto. Estuvo, no sé, Vargas Llosa, Polo Oster, Roqueras Mexicanas, Monsiváis, hicimos, por ejemplo, un programa especial sobre los 80 años de Octavio Paz. Muchas veces llevamos cámaras fuera de México, estuvimos en Venecia, en una exposición enorme de los mayas. En fin, fueron ocho años de mucha intensidad y también fíjate que lo que me pasa es que al evocar todo eso, entra uno como a un túnel del tiempo, ¿no? Es como el Canal 22 es mi juventud. Claro, un aprendizaje que se queda en tu memoria y en tu corazón seguramente. Miriam, gracias por esta recuperación tan interesante. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que me siento muy orgullosa de pertenecer y de haber pertenecido a este grupo de creadores que, pues unos dimos el rostro, otros no los dimos, otros no los daban, pero éramos eso, éramos como un equipo y fíjate que se conserva la amistad después de 30 años entre nosotros. Pues muchísimas gracias de nuevo por estos minutos. La verdad, una gran, gran narración, sobre todo salida desde el corazón, que es lo más padre. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Nosotros continuamos con ustedes, con la X en la frente. Pepe Gordon, ya pasaron 30 años de una aventura en la que sigues todavía. Así es. Había una zona de rechazo. Había una zona de rechazo. Recuerdo que cuando empezamos a hacer las primeras entrevistas, todavía había dudas de si iba a salir al aire Canal 22. Y recuerdo que Jesús a Rodríguez nos planteó con cierto humor, decía, ah, el 22 va a ser el doble de aburrido que el 11. Porque en el imaginario colectivo se planteaba a la cultura como un ornato, como algo que no era vital, que era accesorio, un florerito. Y entonces, claro, la idea de que ibas a encontrar elementos de cultura que no conectaban con la gente, que no conectaban con los problemas, con la vida. Y la sorpresa, pues, bueno, fue tratar de generar un canal en donde sabíamos que no teníamos las mejores herramientas tecnológicas. De hecho, casi casi se planteaba que íbamos a ser como TV Lituania, cuando Lituania no tenía grandes avances tecnológicas. Tan precario, ¿verdad? Yo creo que ya debe de tener muy buenos avances, ¿no? Supongo. Y se empezaban a abrir temas que eran importantes porque empezabas a ver cómo la cultura, la literatura, el teatro, lo que está haciendo es problematizando lo que vivimos cotidianamente y poniéndonos espejos para ver los dramas y el pensamiento crítico que aparece en nuestras vidas. Entonces, de ahí que se empezó a dar una complicidad con nuestro auditorio, porque de alguna suerte teníamos muy claro algo que planteaba el poeta Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve, porque te mira. Hay un tema que tiene que ver con el contexto. Cuando nace Canal 22 hay un grupo de intelectuales, de escritores, de pensadores que no comparten muchos de los puntos de vista o del origen mismo de Canal 22. ¿Cómo lo hicieron ahí? Bueno, esto fue muy interesante porque José María Pérez Gay planteó como primer director de Canal 22 que lo que quería tener en este canal eran espacios plurales y que las diferentes voces, los diferentes pensamientos pudieran estar reflejados. La cultura es eso. Eso es la cultura. La unión de lo diverso o la posibilidad de que esté en distintas zonas pero interactuando. Exactamente. Y entonces se fue venciendo poco a poco las resistencias precisamente de personas que no creían en el proyecto de Canal 22 al darse cuenta que estábamos saliéndonos de lo que hoy podríamos denominar el sesgo de la confirmación. ¿Se ha diversificado más o se mantiene? No, se ha diversificado porque ha ido evolucionando también nuestra mirada y la posibilidad de ganar espacios de mayor expresión. Autores incómodos o personajes o intelectuales que al gobierno en turno no le gustaron. Pero de todas maneras nosotros veíamos cómo lo jugábamos. Aquí tuvimos la presencia de Carlos Montemayor y por ejemplo Carlos Monsiváis entendía muy bien cuál era el momento que estábamos viviendo. Yo recuerdo que en entrevistas que teníamos con Carlos Monsiváis, de repente, porque fue un personaje verdaderamente entrañable y parte fundamental, de Canal 22. A partir de toda la experiencia que tuviste en Canal 22, ¿crees que se pueden seguir aprovechando hacia adelante? Bueno, yo pienso que se están aprovechando. Esto creo que es claro, ¿no? Yo pienso que un canal como el Canal 22 lo que está haciendo es abrir también los límites de la percepción. Así es. Pues muchísimas gracias, Pepe Gordon. No, no, al contrario, de verdad, querido Javier. Y seguimos aquí en Canal 22. En Sanchando Límites. En Sanchando Límites. Cuando usted prende la televisión, aparece una imagen. ¿Pero qué es lo que se tiene que hacer para que usted pueda ver su programa favorito de aquí, de Canal 22? Aquí se lo cuento. En 1993 se transmitió por primera vez la señal del Canal 22. Ya son 30 años de transmisión ininterrumpida, en donde editores, camarógrafos, conductores, reporteros y la producción en general, trabajan para llevar el mejor contenido hasta su hogar. En lo más alto del Cerro del Chiquihuite se localiza la antena del canal. Ahí es el punto más importante de la cadena de trabajo de cada programa. Digamos que es el punto final, pero es el más importante. Nuestro transmisor digital que se encuentra aquí a la izquierda, en conjunto con nuestra antena que está acá arriba, son los encargados de radiar nuestra señal hacia todos los televidentes de Canal 22. Muchos cambios han habido en este lugar rodeado de cables, pantallas y transmisores, pero el más importante fue el paso de la transmisión análoga a la digital, lo que permitió una mejor imagen y tener multiprogramación. Hoy en día Canal 22 está radiando de forma abierta, como le dije a todos nuestros televidentes, el Canal 22.1 en HD y el Canal 22.2 en SD, ambos digitalmente. Desde hace 30 años, en la punta de este cerro siempre ha habido trabajadores de la televisora, pues en este lugar viven y trabajan durante siete días. Es decir, siete días trabajan aquí día y noche y otros siete se van a sus casas. La parte difícil de trabajar en una estación no tanto es el trabajo, es la familia. Imagínese, desprenderse de la familia siete días es difícil. Un trabajo de 24 horas al día es el que se hace en el Cerro del Chiquihuite, todo un equipo de trabajo que forme el engrane perfecto para las transmisiones de Canal 22. Ahora ya lo sabe, es todo un equipo de profesionales que trabaja las 24 horas al día para que usted pueda disfrutar de la transmisión de Canal 22. Llegamos al final del programa después de hacer un brevísimo recorrido por lo que han sido los 30 años de Canal 22. No me queda más que agradecer su atención a todas las audiencias que nos han seguido en este tiempo y particularmente a ustedes que desde hace un año nos siguen aquí con la X en la frente. Así es Javier y precisamente es también momento de agradecer a la dirección general de Canal 22 su apoyo a cargo del maestro Pavel Granados y por supuesto del gran equipo de profesionales que permite detrás de cámaras que este espacio se haga una realidad cada semana. Todos ellos encabezados por Angélica Guadarrama, por Francisco Brams y Raimundo García en la producción, Olim Buendía y Óscar Helguera en la realización, Blanca Camarena en el maquillaje Norma Guzmán, en los reportajes, así como también en la coordinación general Verónica López y José Antonio Hernández y por supuesto todos nuestros queridos reporteros de Noticias 22, así como camarógrafos y técnicos de audio y iluminación y los demás compañeros. Ustedes lo saben que son de verdad los mejores. Muchas gracias y a ustedes, usted lo sabe, les invitamos la próxima semana para estar pendientes aquí con la X en la frente. ¡Gracias!